hola qué tal cómo están yo me encuentro aquí por el mercado mayorista del trujillo haciendo mis compras y bueno pues con este vídeo les quería anunciar un concierto que se va a ver que va a ser el día 26 de mayo en el parque exposición en lima y saben de quién ya pueden ver el título del vídeo de gran diango ese cantante español legendario su hijo marcos yunas y el hijo de marcos yunas y de verdad que va a ser un concierto increíble espectacular como digo yo y bueno pues ya pueden comprar la entrada las entradas se pusieron a la venta ayer en teleticket y hoy y mañana ofrecen un 20% de descuento con las tarjetas bpva y disfruten de este concierto de verdad y pásenlo bien porque merece la pena ver al gran diango marco yunas y axel yutas los tres juntos ese día el 26 de mayo en el parque exposición en lima y bueno pues nada ya me despido cuídense mucho aprovechen la oferta 20% hoy y mañana hasta el día 13 hasta mañana es el descuento con tarjetas bpva y nada aprovechen este concierto y disfruten cuídense hasta luego si les gusta este vídeo denme un like y suscríbanse a mi canal chao